San Enrique de Osoy Cervelló murió el 27 de enero de 1896, por eso la Iglesia celebra su fiesta el 27 de enero de cada año. Este sacerdote descubrió su vocación leyendo las obras de Santa Teresa de Jesús y se sintió llamado a vivir como ella en la perfecta unión con Cristo y en el amor a la Iglesia, a las almas. Desde muy joven fundó grupos de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos para la evangelización, especialmente a grupos de catequesis. De hecho, escribió también libros para la catequesis y para los catequistas. Se dio cuenta de que en su época, a finales del siglo XIX, todos estaban bautizados en España, pero pocos podían ser llamados cristianos de verdad, porque no conocían su fe. Y se dio cuenta de que solamente llegarían a ser cristianos mediante un proceso de formación en la fe. Por eso trabajó tanto en la educación de los jóvenes y en la catequesis. Fundó la congregación de las hermanas teresianas, llamadas a educar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a la luz del Evangelio y de Santa Teresa de Jesús. Pero también fundó periódicos, revistas, escribió cientos de artículos, de libros, para dar a conocer el Evangelio, la Palabra de Dios, para dar a conocer a Jesucristo, del que siempre estuvo enamorado, para enseñar a la gente a entrar en relación de amistad con Dios. Por eso su libro más famoso es El cuarto de hora de oración, donde indica que todos los cristianos deberíamos hacer cada día un poco de oración. Hacernos presentes ante Cristo, mirar que nos mira, desarrollar una relación de amistad con Él, para crecer en su amor, para identificarnos con Él, para permitir que Él realice su obra de salvación en nosotros. Subía al desierto de las Palmas, monasterio de los Carmeritas descalzos junto al Mediterráneo, y allí se retiraba para orar y para escribir. Y desde su retiro en la ermita de Santa Teresa en el desierto de las Palmas, volvía a su actividad apostólica, fundando grupos y movimientos, muchos de los cuales permanecen hasta el presente, especialmente aquellos dedicados a venerar a María Inmaculada y a Santa Teresa de Jesús. Jesús, María, Santa Teresa fueron sus grandes amores. Que San Enrique de Osoy interceda por nosotros y nos enseñe a nosotros también a amar a Jesús y a María siguiendo el ejemplo de Santa Teresa de Ávila.